Las características principales de este tipo de cuadro es que presentan o los pacientes se presentan generalmente a la consulta con fatiga en el caso de la fatiga crónica y con dolor en el caso de la fibromialgia. Pero se podría decir que ambas enfermedades son enfermedades hermanas porque entre sí comparten diferentes sintomatologías como el dolor que también puede presentarse en la fatiga crónica aunque en esta última es predominantemente a nivel articular. En cambio la fibromialgia también puede presentarse con fatiga aunque en menor intensidad pero el dolor típicamente está más localizado a nivel muscular. Son pequeñas diferencias entre ambas enfermedades pero habitualmente ambas presentan similitudes. Incluso similitudes que comparten con cuadros de estrés crónico que han llegado falsamente a interpretarse como cuadros de fibromialgia.